¡Sí! 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 ¡China, china! ¡Y que buena, 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 buena! ¡Santo a Morico bailar! ¡Eso! ¡Sabra, sube morir! ¡Jo! 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 ¿Ves? ¡Con sentimiento y sabor! ¡Para ti! ¡Eso! ¡Viva mover la cinturina a la caerita! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡So! Y ni hay cuita rico, y yo canso un goyaquí, y ni hay cuita rico, y yo canso un goyaquí, que anato tanto pupis, como yo te digo lindí, que anato tanto pupis, como yo te digo lindí, carol a ella lluvia a ti, oye que es cantar a ti, carol a ella lluvia a ti, oye que es cantar a ti. ¡Eso! ¿Y dónde está la gente de Santa América? ¿Y dónde estabas tomándote rica cervecina? ¡Eso! 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 ¡Aran bailar, aran bailar los amigos que están sentados por el fondo! ¡A coger su paredita! ¡Sí! 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 ¡Y que viva Santa Anita! ¡Eso! ¡Costura, postura de la que busca! ¡Cosciencia, posilencia! ¡Acenilla! ¡Vuelva encima! ¡Vamos Ligi! ¡Vamos Ligi! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Eso! 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 Increíblemente este líder de San Francisco de Chucate arriba la mano. ¡Eso! ¡Eso! ¡La gente de Azul! ¡Esa es la gente de Azul! Caral, chile, chile, chumí. Cuyá, chile, 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 chile. Mi tía en Cuintarico. Cuyá, chile, chile, chile. Y a las dos de los pies, con pollos de Nicolini. Y a las dos de los pies, con pollos de Nicolini. Carola y le lluvia, chile, 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 chile. Carola y le lluvia, chile, 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 chile. Y también queremos dar un saludo a los campeones del Grupo Tigres. ¿Dónde están los campeones por allá? ¡Eso! ¡Cuyá, chile, chile! ¡Orá, ára Santa Monica! ¡Cuyá, chile, chile! ¿Cuyá, chile, chile, chile? ¡Cuyá, chile! ¡Migrantes! ¡Fama, soy yo! El Pueblo Hasta San Ecuador Chidi Baila aquí, Chidi Baila aquí Eso, eso Agarrar a su parejita Y le des a la gente de San Francisco Esa noche Sí, sí Y bailará, bailará mi gente Agarrando a su parejita Esa noche Y así suena Y un camano de Coyote 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 Y dobles a la gente de la izquierda, que baile y que agarre su parejita. Sí, sí. Y dobles al grupito más animado de la noche. Eso, tomando su rica cervecita. ¿Quién quiere aconsejar? ¿Quién quiere aconsejar? ¿Quién quiere aconsejar? ¿Quién quiere aconsejar? ¡Esa! ¡China, China! Odeja, Chile, China, 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 China Los Migrantes Amazónicos 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 Los Migrantes Amazónicos